Y vamos a darle otro ángulo a estas fiestas, porque en esta temporada hay muchas personas que acostumbran a regalar mascotas. Pero sí, esto es muy importante. Hay que tener en cuenta la responsabilidad que esto implica, porque año con año hay muchos animalitos que son abandonados a los pocos meses. ¿De acuerdo? Normalmente son los más pequeños de la familia los que desean tener una mascota. Y en esta época de regalos hay quienes buscan hacer realidad hasta el sueño más imposible. Pero los especialistas recomiendan que antes de adquirir un animalito es necesario reflexionar previamente la decisión. El tener una mascota implica muchas responsabilidades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda la familia, todo el núcleo familiar que vive dentro de ese hogar, esté de acuerdo con tener a la mascota. De entrada hay que hacer un presupuesto, ya que tener una mascota siempre genera gastos, además de la adquisición del animal. Si quieres un perro de raza puede variar, ¿no? Desde, no sé, 5 mil pesos, 3 mil pesos, o hay unos extraterrestres que se van hasta 50 mil pesos a algún perro. Todo depende de qué es lo que realmente quieras, si quieres que tenga registro o no. Lo que viene después es básico. Vacunas, alimento e incluso sus enseres domésticos. El servicio de estética que puede incluir corte de pelo y uñas, baño, limpieza de dientes y oídos y vaciado de glándulas, y cuyo costo varía dependiendo del tipo de pelo y del corte. Si lo necesitas bañar, puede ser de 3 semanas a un mes cada, ¿no? Así lo estás haciendo regularmente. El costo de un perrito de este tamaño más o menos varía entre 150 a 180 pesos el puro baño. Según datos del Inegi, en México existen aproximadamente 23 millones de mascotas. Sin embargo, solo 5.4 millones tiene un hogar. Es decir, 17.6 millones se encuentran en la calle. Por eso, los especialistas recomiendan pensar muy bien antes de regalar cualquier ser vivo. Karen Quintero, Azteca Noticias. ¡Momento de alugir!